Noticieros, Rancherita del Aire. También en horas recientes, también en el camino de Hijo Morales, también se encuentra otra persona, en un terreno baldío, también lo reporta el hermano, que sale, lo extraña, que no haya ingresado a su homicidio, lo reporta y lo encuentra también fallecido, también, o sea, según las impresiones seguidas, esa investigación que no presenta signos de violencia, más sin embargo, pues obviamente tenemos que irnos a lo que es a la prueba técnica, que en este caso sería el protocolo de la causa para determinar las causas de la muerte. Noticieros, Rancherita del Aire.